Buenas tardes a la población en general, pues aquí estamos en la lucha. Acabamos de levantar la movilización que tuvimos a las 11 y mandaron a la designada presidencial Dana Brown. Pero solo a decirnos que se supone que despidieron a Daniel Esponda, el ministro, pero en ningún momento este movimiento es para despedir al ministro de Educación. Esto es para que él resuelva el ministro de Educación o la presidenta Xiomara Castro para que resuelvan en finanzas donde fue aprobado el zonaje de Gracias a Dios e Islas de la Bahía para que nos paguen. Profe Wendy, tenemos también con nosotros al profesor y secretario de Educación, al señor Esponda. Él está escuchando precisamente hasta donde tenemos entendido, pues él no ha sido suspendido de su cargo. Ustedes como dirigentes magisteriales, tanto en la zona insular del país y también en Gracias, en Lempira, pues están exigiendo el reajuste salarial. Tenemos al profe con nosotros. Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días, un gusto saludarle, Rina, y a la profesora Wendy Carter, que la conozco perfectamente. En primera instancia, decidirle que nuestro gobierno no ha cumplido con las promesas que la presidenta ha hecho. En el mes de enero, el magisterio ha vivido uno de los reajustes salariales más importantes de la historia de los últimos 20 años de nuestro sector magisterial, y eso se lo puedo decir con toda propiedad. Nuestros compañeros que tienen 36 horas sin calificación académica recibieron 1.200 lempiras, más 200 lempiras más de calificación, ahí suman 1.400 más 100 lempiras por cada quinquenio. Es decir, un profesor que tiene un quinquenio va a ganar este año 1.500 más, si tiene 2.600 más, si tiene 3.700 más, y así sucesivamente hasta llegar a los 8 quinquenios. Este reajuste salarial que nosotros hicimos a partir del mes de enero y que hemos hecho efectivo los pagos de manera regular, pues nuestro gobierno no ha atrasado los pagos, lo vienen gozando los docentes, nuestros compañeros docentes desde el mes de enero. Las negociaciones que tuvimos con la representación oficial del magisterio, que son los presidentes de las organizaciones magisteriales, coincidimos que para que el impacto sea mayoritario a todo el sector magisterial, se movieran esos dos colaterales. El colateral de calificación académica y el colateral de antigüedad en el sistema. Eso significa un poco más de mil millones de lempiras, que el gobierno está haciendo enormes esfuerzos para poder cumplir con este compromiso de la presidenta Xiomara Castro. Porque todos sabemos, los hondureños y las hondureñas, que la palabra de la presidenta se cumple. Y la presidenta dijo claramente que se iba a aumentar en función de lo que establecía el estatuto, y ese es el mecanismo que hemos establecido. Ahora bien, para el pueblo hondureño que desconoce qué es lo que sucede en el departamento de Gracias a Dios e Islas de la Bahía, que son los dos departamentos que gozan de un beneficio excepcional solamente para el departamento de Gracias a Dios y Islas de la Bahía, que lleva por nombre Sonaje, por el alto costo de la vida. Son prácticamente los únicos, o son los únicos trabajadores del sector público y privado que tienen una compensación extra por vivir en esos dos departamentos. Ese colateral no ha sido movido en nuestra administración, dado lo que ya le planteaba. Pero los profesores de Gracias a Dios en este momento, y de Islas de la Bahía, sobre todo los de Islas de la Bahía, que tienen 36 horas, perciben una compensación salarial de 8.983 lempiras con 76 centavos. Es decir que un profesor que está en Tegucigalpa, que tiene 36 horas y que está en las mismas condiciones, digamos, en el nombramiento de un profesor de Islas de la Bahía, el profesor de Islas de la Bahía gana 8.983 lempiras más que un profesor de Tegucigalpa o de cualquier otro departamento. Nosotros como gobierno nunca, el gobierno de la presidenta Xiomara nunca miente. Y lo hemos dicho claramente, las condiciones económicas de nuestro estado no son las mejores. Y hemos hecho enormes esfuerzos para poder cumplir con esta compensación salarial que los compañeros docentes de Islas de la Bahía, y gracias a Dios, también han recibido. Secretario, solo para tener claro entonces, profesor Daniel Esponda, el beneficio que ellos tienen, este reajuste por sonaje que usted le llama, y en Gracias a Dios, y también en Islas de la Bahía, entonces, ¿en qué estatus es que está? Si nos repite, por favor. Lo estamos pagando como están las tablas correspondientes. Estos profesores reciben 8.000, casi 9.000 lempiras más en su plaza que un profesor que está en los otros 16 departamentos. Ellos lo que están pidiendo es que las aumentemos. O sea, además del aumento... Ah, que les aumenten. ...quieren un aumento más. ¿Que este les correspondería, de acuerdo a ley, ese aumento, o no? Primero es que se aprobó en el año 2003 una ley que se llama Ley de Reordenamiento al Sistema Retributivo del Gobierno Central. Esa ley no ha sido derogada. Y esa ley desintexa los estatutos, todos los estatutos del incremento del salario mínimo. Muy bien, tenemos a... Hay una resolución importante que hay que hacer. Que yo lo decía cuando yo era dirigente ministerial, las cláusulas salariales del estatuto hay que revisarlas. Sí. Profe, tenemos también a la maestra Wendy en la otra línea, que hoy precisamente hubo paralización del tráfico. Allá los maestros en la zona insular del país, pues exigiendo el pago del zonaje al 100%. Y según ellos, pues hasta este momento no han tenido respuesta. Sí, ella nos decía anteriormente de que ya se había suspendido la toma, pero que sí la están haciendo casi a diario. Profe, le escuchamos también. Profe Wendy, adelante. Muy buenas. Buenas, Ismael, disculpe. Referente a lo que decía el señor ministro, el estatuto dice que se paga 100%. Yo no tengo retorno, no puedo escuchar a la profesora. Cuando se aprobó el presupuesto en enero, se aprobó el estatuto, el 100% del zonaje. El señor ministro sabe que hemos ido a Segucigalpa varias veces y dijeron que cuando él mandaba el cálculo esta última vez, que venía en abril. No lo han cumplido. Y bien es cierto que sí nos pagan una parte, pero también ellos prometieron en enero que cuando se aprobaba el presupuesto, se iba a cumplir el estatuto del docente tal como estipula el zonaje. Maestro, secretario Esponda, ¿le escucha a la profe Wendy? La profe Wendy dice, afirma, afirma, afirma la profe Wendy que no le han cumplido, que no les han cumplido y es por eso de que ellos están en protesta ahí en Islas de la Bahía. Mire, yo entiendo, y por eso le digo, yo entiendo la conducta de la profesora Carter. Yo entiendo que eso es casi que un ataque político. Ella milita en otro partido político diferente al partido de gobierno. Nosotros no hemos prometido eso. Es más, yo revisé la nota de la profesora Carter donde dice que este servidor brilla por su ausencia. Yo recibí una comisión del diputado de Islas de la Bahía en mi despacho a la profesora Wendy Carter y a otros compañeros. Y yo he cumplido todo con lo que me he comprometido. Yo le dije que iba a enviar una comunicación a la Secretaría de Finanzas para identificar si había algún presupuesto. Pero tenemos que ser conscientes. Y no es secreto para nadie que las finanzas del Estado no son las mejores. Y a pesar de ello, no hemos retrasado el salario. La profesora Wendy Carter, igual que los demás compañeros docentes del departamento de Islas de la Bahía, este año recibieron un aumento salarial. El cheque de la profesora Wendy Carter este año creció más de 2.500 lempiras. Pero no tenemos suficientes recursos para mover el colateral de zonaje. Yo quisiera pagarles el zonaje al 100%, si yo soy profesor. Y yo sé claramente cómo establece o lo que establece los mecanismos del estatuto. Pero debemos de ser conscientes. El Estado no tiene dinero. Bueno, no tiene dinero significa no le van a pagar el zonaje. Es que se los estamos pagando, Rina. Es que yo quiero aclarar eso. Se los estamos pagando. Es lo del reajuste. No hay dinero para el reajuste. Un profesor de esta Bahía recibe 9.000 lempiras más que un profesor de Francisco Morazán, recibe 9.000 lempiras más que un profesor del Paraíso, del departamento de Atlántida, que también la vida es cara, del departamento de Colón, que la vida también es muy cara. Ellos reciben 9.000 lempiras más y este año también les dimos reajuste. Secretario, a la profesora dice que le llegó información que aparentemente usted ya no iba a estar en el cargo. Aclárenos esa situación. ¿Usted continúa en su cargo? Si no, ustedes no me estarían entrevistando. Nosotros vamos a estar aquí hasta que la Presidenta de la República así lo establezca. Bueno, ahí están las declaraciones que ha dado. Profesora, escuchó al secretario. que hoy que trate de resolvernos la situación porque nosotros él nos enseñó cómo ir a las calles y criticar nuestros derechos. Y por eso, gracias a Dios, y a la Bahía se aprobó el presupuesto en enero con el tonaje pagándolo el tiempo como él dice se paga el estatuto de docente. Y por hoy, por hoy, hasta hoy, nos gusta a decir que nos recibimos por su mil lentidades más. Le invito a este concurso y venga a tratar de y es un departamento con un salario de docente para ver si él puede sobrevivir. Claro, como él viene con gastos pagados y con un salario de ministro es sumamente fácil. Pero, señor ministro, me extraña de que hoy por mil doscientos lentidades que nos dieron pero cuando se aprobaron el presupuesto ahí fue aprobado para gracias a Dios y Islas de la Bahía. Y hoy usted me está diciendo que no hay dinero si hay dinero. Si la ministra acaba de encontrar un montón de dinero para arreglar canchas de fútbol que bien y es cierto el deporte es importante pero también es importante que cumpla con los docentes que le dieron la espalda y el gane a Xiomara Castro que hoy por hoy no quieren cumplir. Bueno, gracias profesora Wendy dirigente magisterial vamos a ver en qué queda esta situación ya el secretario Daniel Esponda ha sido claro no hay presupuesto habría que ver Rina de qué forma se pueden poner de acuerdo ambas partes porque los maestros exigen por su parte algo que está aprobado. Solo quiero agregar una cosa porque pareciera con lo que dice la profesora Wendy que nuestros compañeros de la Bahía están en condiciones salariales terribles y voy a hacer una infidencia. Sí, eso es lo que yo percibo también. Sí, oígame esta profesora gana más de 40 mil lempiras. ¿Cuánto? ¿Eso gana un maestro de edad? ¿Y eso gana? Ella, la dirigente. La que acaba de hablar gana más de 40 mil lempiras. ¿Y cuánto gana, señor ministro? ¿Cuándo fue la última vez que usted dio clases? ¿Qué hubo una habla? ¿Hola? ¿Qué cuándo fue la última vez que usted dio clases? ¿Y cuánto gana usted? ¿Y cuánto gana? ¿Cuánto gana la maestra? ¿Cuánto gana un ministro? Quiero saber. Hoy tengo salario de ministro, lógicamente, porque no puede comparar la profesora Wendy la responsabilidad que ella tiene en una escuela con la responsabilidad que tengo yo de 23 mil centros educativos, de más de 100 mil empleados, de reparar más de 12 mil escuelas. Esa comparación es absurda. Bueno, búsquenos una solución, señor ministro, que nos paguen el zonaje. Que le busque una solución, dice, para que les cumplan con lo del zonaje. Y lo debo decir públicamente acá, si hay una cosa que a mí me ha caracterizado, sobre todo con el departamento de Islas de la Bella, y gracias a Dios, es nunca mentirles. Y es de los departamentos que yo además he visitado. Y le doy acciones concretas que el gobierno de la presidenta ha hecho. Primero, hemos enviado más profesores, por ejemplo, a Gracias a Dios. Es de su conocimiento que ellos, secretarios, de su conocimiento que ellos están en protesta desde hace más de una semana, ¿verdad? Exigiendo lo mismo. Pero son totalmente injustificadas esas tomas por lo que lo he dicho. Yo soy dirigente magisterial y le voy a dar ejemplo de acciones que nuestro gobierno está haciendo para abaratarles el costo de la vida a nuestros compañeros. El mes pasado aperturamos una ventanilla de imprema en Puerto Lempira. Esos compañeros ya no van a tener que pagar transporte para venir a hacer trámites ni a Escalafón ni a imprema. Ese dinero se lo van a ahorrar. Y en este mes de abril nosotros vamos a ir a la isla de Roatán a aperturar la ventanilla de Escalafón y de imprema para que no se tengan que desplazar a otro departamento a hacer esos trámites. Nuestro gobierno está haciendo acciones para resolverles y mejorarle las condiciones laborales no solo a los profesores de Gracias a Dios y las de la Bahía de todo el país. Y en esa dinámica nos vamos a seguir moviendo. Yo entiendo que ella y se discute ahora mucho el tema ese de la alianza quieran tomar ventaja para presionar pero yo le quiero decir una cosa y voy a ser muy claro y enfático en esto no me dejen a los niños sin clases porque no es justificado a los parros y así como pide la aplicación del estatuto del docente yo voy a aplicar las medidas disciplinarias que establece el estatuto del docente. Bueno profe le escuchó al secretario de educación para ya ir cerrando con el tema aquí hoy lo que hoy lo que estamos pidiendo es que nos cumple le hacemos una llamada al señor mi presidente Xiomara Castro que por favor le diga Richie Monjada que nos paga yo no tengo retorno y debo regresar a mis labores yo les agradezco enormemente por el espacio gracias profe y gracias a la maestra también y solamente pues pónganse de acuerdo verdad para poderle resolver a estos maestros y que los niños pues ya no estén sin recibir clase gracias secretario pero insisto una vez más es que ahí no hay ningún problema ellos lo que quieren es que además del aumento que les dimos en enero les demos un aumento más o sea tener dos aumentos salariales entendemos gracias señor secretario sabemos que su tiempo es ocupado tenemos que avanzar más también con nuestro noticiero gracias al secretario gracias a la profesora Wendy que está allá en Islas de la Bahía